Sevilla registra su mejor dato del paro desde el año 2008. La coincidencia de la Semana Santa y la feria en el mes de abril, con el aumento de contratos temporales en el sector servicio, ha permitido la creación de más de 5.000 nuevos empleos. Buenas tardes, ¿qué tal están? Un ciudadano marroquí de unos 30 años, Mohamed, murió la madrugada de este miércoles, tras recibir dos puñaladas en el pecho en el curso de una reyerta ocurrida en la ciudad de Sevilla. Los hechos sucedieron entre las 12 y media y la una de la madrugada en la calle Doctor Jaime Marcos, en la barriada del Cerezo, en el distrito Macarena. La Policía Nacional asegura que la investigación sigue abierta. Antes, conocemos más noticias a destacar en este jueves 4 de mayo. El personal de la Administración de Justicia reanuda las movilizaciones este jueves con una convocatoria de huelga general de 24 horas en toda España, que se repetirá los martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Ante la ausencia de la oferta económica, según ha dicho CESIF, por parte del Ministerio. El alcalde de Sevilla y candidato a la reelección, Antonio Muñoz, presentó en la tarde de este pasado miércoles la campaña de cara a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo y que lleva bajo el lema Sevilla y solo Sevilla. Y en deportes, el Real Betis y el Sevilla Fútbol Club disputan hoy duelos muy importantes en sus futuros ligueros. Y ya está en Sevilla el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, para la final de la Copa del Rey. Como les adelantábamos en titulares, la coincidencia de la Semana Santa y de la Feria de Abril han dejado en Sevilla su mejor dato de desempleo desde noviembre de 2008. El paro en la provincia ha caído en 5.081 personas en el último mes hasta situarse en 168.635, el número de demandantes de empleo. En concreto, 5.081 nuevos contratos en toda la provincia de Sevilla, unos 3.000 en el sector terciario, derivados del aumento del turismo en esta época del año. Hace tan solo un año había inscritas unas 15.000 personas más como demandantes de empleo, lo que confirma una tendencia al alza en la creación de empleo, regresando a números de noviembre de 2008. Abril se convierte en el tercer mes consecutivo en el que se desploma el desempleo, lo que en estos momentos se sitúa en la provincia de Sevilla por debajo de los 62.000. La celebración de la Semana Santa y de la Feria de Abril en el mismo mes han tenido que ver a buen seguro, si bien esta tendencia se repite en el resto de la comunidad andaluza, que ha batido su récord de cotizantes por segundo mes. En cuanto a la contratación, en el último año en la ciudad de Sevilla se firmaron 145.042 contratos indefinidos de 357.271 contratos en total. Es decir, más de un 40% de los contratos firmados es ya indefinido, reduciéndose a mínimos históricos la temporalidad laboral. El personal de la Administración de Justicia reanuda las movilizaciones este jueves 4 de mayo con una convocatoria de huelga general de 24 horas en toda España que se repetirá los martes, miércoles y jueves de las próximas semanas ante la ausencia de oferta económica por parte del Ministerio. El sector continúa reclamando la negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa y una subida salarial digna acorde a las funciones que realizan. Una nueva jornada de huelga porque llevamos ya en huelga dos semanas donde ha habido paros parciales y hoy hay otra vez huelga general al que estamos llamados los 45.000 funcionarios de justicia de cuerpos generales y especiales de España y los 9.000 de Andalucía y unos 2.500 que somos en Sevilla. La huelga ha sido secundada por el 90% de estos profesionales lo que ha provocado que solo uno de cada 10 juicios previstos para la jornada pudiera celebrarse en cumplimiento de los servicios mínimos. Esto es una negociación conjunta de los cuatro sindicatos integrantes de la mesa mayoritaria a nivel nacional y se prolonga obviamente a nivel autonómico y a nivel local y sí, desde sí, obviamente siempre vamos a estar dispuestos a mantener estas paralizaciones, esta huelga y esta negociación que entendemos, lo repito, que es absolutamente justa. La huelga general de 24 horas en toda España se repetirá los martes, miércoles y jueves de las próximas semanas ante la ausencia de oferta económica, según CESIF por parte del Ministerio. José Antonio Griñan ha finalizado su tratamiento inicial contra el cáncer de próstata y así lo ha informado su defensa a la Audiencia de Sevilla. El Tribunal Hispalense, en una providencia firmada el pasado 2 de mayo, ha reclamado al Instituto de Medicina Legal que elabore un nuevo examen médico para dilucidar si el expresidente de la Junta puede ingresar en prisión para cumplir su condena de seis años por el caso de los seres fraudulentos y continuar allí con el tratamiento una vez que ha acabado con las sesiones de radioterapia. La sección primera de la Audiencia de Sevilla recuerda en su escrito que la entrada en prisión del exlíder socialista está paralizada desde el pasado 13 de enero, después de que el informe médico inicial desaconsejase el internamiento de Griñán. Por ello, el Tribunal Hispalense se adhirió a la posición de la Fiscalía Anticorrupción que propuso esperar a la finalización del tratamiento para volver a examinar al político socialista. El alcalde de Sevilla y candidato a la reelección por el Partido Socialista, Antón Muñoz, presentó en la tarde de este pasado miércoles su campaña de cara a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo y que llega bajo el lema Sevilla y solo Sevilla con el objetivo, según el candidato, de revalidar la alcaldía y consolidar la ciudad del siglo XXI. El acto de presentación de la candidatura ha sido en el espacio cultural Platea Odeón Imperdible, en el que Muñoz ha estado acompañado por una amplia representación de la sociedad civil sevillana, de asociaciones y colectivos. Yo quiero una Sevilla que lleve la cultura por bandera, quiero una Sevilla que lleve la educación y que luche contra el absentismo escolar que hay en algunos barrios, quiero una Sevilla que se caracterice por tener un gran escudo social contra las personas más vulnerables, quiero una Sevilla feminista, quiero una Sevilla orgullosa de su diversidad. En su discurso, el actual alcalde ha insistido en su apuesta por una ciudad diversa, plural y sostenible y ha querido resaltar el momento de éxito por lo que está atravesando Sevilla. En ese sentido, Muñoz ha repasado algunos de los logros obtenidos en los ocho años de gobierno socialista, como la primera piedra de la obra del metro, la ampliación del tranvía o ser la sede de la Agencia Espacial Española. Por su parte, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía, José Luis Sanz, ha presentado su propuesta sobre las viviendas turísticas en el casco histórico de la ciudad, afirmando tener un plan turístico para descentralizar la oferta, que incrementará las infraestructuras y compatibilizará la convivencia entre vecinos y visitantes. El candidato del PP ha manifestado su apuesta por un modelo turístico basado en la descentralización y la sostenibilidad, desarrollando, destaca una regulación de alojamientos turísticos y la creación de una mesa de trabajo para la convivencia turística, con más transporte público y aparcamientos, una bajada de libia a los residentes y un plan turístico eficaz para fidelizar un turismo de calidad. Vamos a seguir trabajando con la Cámara de Comercio, con la Confederación de Empresarios de Sevilla, para desconcentrar, insisto, el turismo que se concentra todo en esta zona de Sevilla. Sanz ha puesto como ejemplo el entorno de costurero de la reina, afirmando que agrede a la imagen de un monumento y ataca la identidad propia, fomentando el turismo de masas y de baja calidad. Evidentemente, nuestro modelo turístico no pasa por llenar de hamacas las plazas de Sevilla ni los edificios que formen parte de nuestro patrimonio histórico. El candidato ha concluido indicando que dicha política en la gestión del turismo ha resultado ser una saturación turística, rompiendo la sostenibilidad y provocando graves problemas como la insuficiencia de infraestructuras. Y la confluencia encabezada por Podemos e Izquierda Unida ha anunciado este miércoles la creación de una Delegación Municipal de Accesibilidad Universal. Si acceden, claro está, al Gobierno local tras las próximas elecciones del 28 de mayo. De manera que el Ayuntamiento de Sevilla garantizaría la igualdad de derechos y oportunidades para las personas con diversidad funcional y movilidad reducida. En la candidatura de Podemos e Izquierda Unida que encabeza Susana Hornillo confluyen también otras formaciones como Más País Andalucía, Verde Eco, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alianza Verde, Los Verdes de Andalucía y Alternativa Republicana. Su número dos será Ismael Sánchez Castillo, de Izquierda Unida y Silvio García González, el tercero en la lista. Vamos a acabar con el estrés turístico que sufre Sevilla y que está expulsando a los vecinos y vecinas de sus barrios. Es hora de políticas valientes, es hora de renaturalizar Sevilla, de hacerla más segura, de hacerla más verde, más limpia, de fomentar el transporte público, de hacerla más sostenible y lo vamos a conseguir de la mano de la gente de Sevilla. En la elaboración del programa electoral de la candidatura, la coalición ha recogido desde febrero propuestas de vecinos de más de 100 entidades y asociaciones locales. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Amesquet, ha exigido este jueves a la Junta de Andalucía que paralice de forma temporal la concesión de nuevas licencias de pisos turísticos en el casco antiguo de la ciudad y en Triana hasta que esté finalizado y en funcionamiento el decreto en el que trabaja la Consejería de Turismo para regular, según dice, y organizar este fenómeno. Amesquet ha advertido de que el aumento de los pisos turísticos en el centro de la ciudad es insostenible, ya que según sus declaraciones está desembocando en problemas de convivencia que afectan a los vecinos y vecinas. El candidato ha subrayado que bajo su criterio la actual ordenanza municipal es insuficiente para solucionar esta problemática y ha presentado una serie de medidas que recogen dentro de su modelo turístico. En Ciudadanos tenemos claro que nuestro modelo turístico pasa por poner límites no solo al emplazamiento sino también a los lugares en que se ubican estas viviendas y para ello nada mejor que contar con la legislación oportuna que permita declarar zonas saturadas de pisos turísticos de modo que el Ayuntamiento pueda negar las nuevas licencias en las zonas donde ya no caben más apartamentos. Para ello Amesquet asegura que es necesario que el Ayuntamiento cuente con una legislación elaborada por la Junta de Andalucía que permita declarar algunas zonas saturadas de pisos turísticos para acotarlas y ha exigido a la Junta que paralice de forma temporal la concesión de nuevas licencias de pisos turísticos en el casco antiguo y triana hasta que esté finalizado y en funcionamiento el decreto en el que trabaja la Consejería de Turismo para regular y organizar este fenómeno. El Ayuntamiento de Sevilla a través del área de transición ecológica y en coordinación con el Distrito de los Remedios ha concluido y puesto en servicio la segunda y última fase de la instalación del nuevo sistema de riego sectorizado del Parque de los Príncipes que supone una inversión conjunta de 225.000 euros. El nuevo sistema se caracteriza por ser completamente automático y cuenta con electroválvulas y decodificadores conectados a un programador central que sectoriza las zonas. El tiempo y la frecuencia de riego se deciden en función de las necesidades y las condiciones climáticas bajo criterios de eficiencia y ahorro de agua que puede monitorizarse a través de una aplicación. Y un conjunto de 51 obras de Carmen y Lafón agrupadas en ocho conjuntos unitarios han pasado a formar parte de los fondos del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en Sevilla entidad que considera este legado como el más nutrido conjunto de la época de máxima plenitud del artista. La colección recoge ocho poliobras con un total de 51 piezas un conjunto artístico que recoge cuatro dibujos de gran formato que el artista conservaba como decoración de su propia casa de Sevilla y que representan con varias técnicas las viñas del jardín de su casa de Sanlúcar de Barrameda. Su relevancia y significación en el arte contemporáneo es incuestionable como incuestionable es su estilo y su entrega por la pintura y por la escultura figurativa. Con esos mimbres Carmen se convirtió por méritos propios en una de las creadoras más importantes del arte español del siglo XX. También figuran entre estas obras el conjunto de 26 esculturas que representan expuertas repletas de uvas algunas vacías y algunas con trozos de sarmiento y las 19 pinturas que componen Los Cielos cuyo conjunto creó de manera inseparable. Estos son 51 obras en total con tres poliobras ella no hizo muchas más de dos o tres poliobras en su vida pintó 1.800 obras aproximadamente en su vida entonces estas obras formaban parte de su entorno. El director del CAC Juan Antonio Álvarez Reyes ha anunciado que la primera muestra pública de estas obras será en el Museo de los Dólmenes de Antequera desde donde posteriormente girarán por varios museos andaluces. Después algunas de estas obras formarán parte de la exposición permanente con lo que el CAC será el museo que más obras posea del artista sevillana. Y vamos ahora con la actualidad cofrade de la ciudad toda la información de las hermandades de Sevilla de la mano como siempre de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. La banda de cornetas y tambores del Rosario de Cádiz acompañará finalmente al misterio de la exaltación durante los próximos tres años sustituyendo así a la banda de cornetas y tambores del Paso y Esperanza de Málaga. La desvinculación de la hermandad de Santa Catalina con la banda de cornetas y tambores del Paso y Esperanza surgió a raíz de que su propia hermandad tuvo la intención de que la formación musical interprete su música tras el Nazareno del Paso. Cabe reseñar que hasta el momento la banda acompañaba a la Cruz de Guía ya que históricamente su titular ha sido acompañado por banda de música. La estrategia de la hermandad sería disolver la banda de música propia de la Esperanza que acompaña al Palio y trasladar la banda sinfónica de la Trinidad a la Dolorosa. De esta forma la banda del Paso y Esperanza tocaría por primera vez detrás de su titular abandonando así la Cruz de Guía. Hasta ahora al acompañar la banda a la Cruz de Guía la cofradía malagueña permitió que la banda acompañase al Misterio de los Caballos para que se incorporase posteriormente al cortejo del Paso y Esperanza. Es importante reseñar que la Junta de Gobierno de la Exaltación también sopesó cambiar de estilo a agrupación musical de la mano de Virgen de los Reyes con un 40% de apoyo ante el 60% que obtuvo Rosario de Cádiz. La Hermandad de las Cigarreras propondrá en Cabildo de Oficiales la inclusión del Cristo de la Púrpura obra de José Antonio Navarro Arteaga como titular de la Hermandad del Jueves Santo. La imagen está de culto en la Capilla de la Antigua Fábrica de Tabacos desde finales de 2016. Representa el momento después del misterio de la columna y azotes de Nuestro Señor Jesucristo para recoger la túnica de la flagelación con una inspiración neobarroca. En esta imagen el Señor está arrodillado ante una de sus piernas la derecha mientras que con la izquierda apoya el pie en la columna a la que el Señor se abraza como ocurre de forma simbólica en otras representaciones a la cruz. Por otro lado con la mano derecha recoge la túnica de color púrpura asociada con la realeza y el clero mientras que un hilo de plata le rodea el cuello dirigiéndose a la columna y a la mano en la que se apoya. Durante más de 250 años la imagen cristífera primitiva fue cotitular de esta hermandad. Hay constancia documental en torno a 1650 es decir al siglo XVII de esta imagen. El antiguo Cristo de la Púrpura actualmente en paradero desconocido dejó de salir a mediados del siglo XIX por su deterioro. A principios del siglo XX en 1904 le perdieron la pista. Momento ahora para conocer la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Estamos en un día liguero muy importante para los nuestros. Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié cierran hoy la jornada 33 de Liga. Recuerden que este fin de semana tiene lugar la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Osasuna en nuestra ciudad. Por eso parará la Liga. Pero hoy como decíamos hay puntos muy importantes en juego. El Sevilla de hecho está jugando en estos momentos buscando su último tren para ir a Europa el año que viene al menos por vía Liga ante el Español. Pero Mendilibar no quiere mirar muy lejos. Yo cuando llego aquí ya sé ya me dan a entender y veo que no se puede desechar ninguna competición. Ninguna. Pero también es verdad que hay que ir paso a paso. Que no podemos estar pensando en una final sin haber pasado cuartos. No podemos estar pensando en quedar octavos si estamos en el 16 o el 17. Eso es lo que yo quiero entender. Las escaleras hay que subirlas de una en una. Si subes de tres en tres tienes la posibilidad de pegarte el tortazo y quedarte ahí y ya no subir más. Entonces bueno nuestra idea siempre ha sido competir todo lo que tenemos todo en las competiciones en las que estamos porque el Sevilla compite todo pero paso a paso. Mañana les contaremos todo lo que ocurra en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán así como lo que va a tener lugar en San Mamés en pocos minutos entre el Athletic Club y el Real Betis Balompié. Así ve Manuel Pellegrini el partido. Un partido muy disputado porque son dos equipos que están jugando en la Plaza de Europa. San Mamés también es un estadio especial que aprieta mucho. Está el público que vibra mucho con el fútbol cosa que son estadios que a mí por lo menos me gustan muchísimo. Así que un partido con dos equipos de estilos diferentes pero que los dos están en busca de un mismo objetivo. Bueno, yo creo que la clave está en la regularidad. Si revisamos los tres últimos partidos el partido de Barcelona lo podemos analizar menos pero estaba el partido muy parejo hasta la expulsión aunque fueran ganando ellos uno cero nosotros también habíamos tenido acercamiento y ellos no habían tenido grandes ocasiones. El partido anterior tuvimos la misma cosa tuvimos contra la Real Sociedad 20, 25 minutos que no fueron muy buenos ofensivamente pero no nos hicieron daño y después tuvimos varias ocasiones como para haber ganado el partido vamos al partido anterior contra Osasuna 15 minutos fatal en defensa los otros 75 minutos un partido descontamos y tuvimos ocasiones para haberlo empatado así que yo creo que esa regularidad graciadamente no ha afectado mucho en estos últimos resultados regularidad que es muy importante y que aquí hemos tenido durante tres años para poder conseguir esos logros. Y una vez cerremos la jornada de liga ya el foco del fútbol nacional estará puesto única y exclusivamente en el estadio de la Cartuja y en esa final de la Copa del Rey ya está en la capital hispalense el presidente de la federación Luis Rubiales y escuchen atentamente sus palabras sobre los últimos choques entre la entidad que preside y el Real Betis Balompié. ¿A qué punto le ha molestado a la federación que el Betis haya recurrido a la justicia ordinaria de esa sanción? No, es un tema que creo sinceramente que todos tenemos que hacer un esfuerzo por acercar posturas por llevarnos bien no quiero hacer ninguna crítica cuando he tenido que hablar con el presidente del Betis siempre de manera educada y cercana y él también conmigo obviamente las federaciones tienen su reglamentación son 211 federaciones y prácticamente todas ellas se acaban en su órgano sancionador las cuestiones y el Betis ha decidido esto lo ha decidido pero no quiero de verdad creo que estamos en un momento en el que tenemos que dejar la crispación y tratar de buscar calma porque esto estamos viendo hasta árbitros en categorías inferiores que están sufriendo las agresiones creo que al final lo que ocurre en el fútbol de élite se transmite hacia abajo y en este aspecto pues de verdad no sigamos regando el juego con gasolina yo soy presidente de una institución que está al servicio de los clubes y si algo tenemos que mejorar pues estamos a disposición de ellos para hablar de todo los órganos disciplinarios y sancionadores de la federación son autónomos y obviamente cuando hay una decisión la defienden pero esa es una cuestión y otra cuestión es la labor institucional que creo que tiene que estar al margen y que entre todos tenemos que buscar puntos de encuentro todos sabéis que en otros países hay una expulsión en determinado de determinada forma lleva aparejado no en una sanción de un partido sino de 3, 4, 5 eso los futbolistas no lo tienen en la cabeza luego verdad que ha sido un año difícil en cuanto a crispación ha habido muchas más protestas de lo habitual pero bueno pues todo es analizable pero a veces los datos hay que saber leerlos y hay que contrastarlos con con la realidad ¿no? creo que mi posición me obliga a permanecerme en una situación que me podría decir respecto a esto El tiempo para este viernes 5 de mayo se presenta con pocas nubes la temperatura máxima aumentará en Sevilla hasta alcanzar los 33 grados y la mínima continuará en valores de 16 con unos 17 grados de sensación térmica mínima el viento soplará muy flojo con dirección al norte y hoy nos despedimos visitando la inauguración de la exposición World Press Photo 2023 en ella los ganadores muestran el precio de la guerra y de la paz el premio el premio a foto del año ha sido para una imagen del asedio de Mariupol por capturar el sufrimiento humano de la guerra en Ucrania el reportaje gráfico del año ha sido para 9 inquietantes pero hermosas fotos sobre el pueblo de Afganistán ahora bajo el control de los talibanes el premio al proyecto a largo plazo se va hasta la desconocida realidad de Asia Central la falta de agua y la emergencia climática y el cuarto premio al formato abierto es para un proyecto colaborativo con los residentes de un barrio de Alejandría por preservar la memoria de un pueblo de pescadores y con este paseo por esta maravillosa exposición nos vamos mañana volvemos como cada día a partir de las 8 de la tarde con toda la información y la actualidad de la ciudad pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión gracias por estar ahí feliz noche nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.